Música Música ¿Qué tal amigos? Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos este programa Campo Directo para este primer fin de semana del mes de febrero. Les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse con nuestra producción vía mensaje de WhatsApp al 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet es el www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver todos los informes que emitimos en nuestro programa Campo Directo. Si les parece, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado presentando los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Música Hoy en Campo Directo, desde las jornadas de actualización en ciencias veterinarias, compartiremos con ustedes un tema que preocupa siempre a toda la población, la inocuidad alimentaria. Con gran éxito se llevó a cabo la tercera jornada de genética Angus. Estuvieron en Córdoba los máximos referentes de la raza. Junto a la firma Oscar Peman Semillas, compartimos la experiencia a campo de un productor que implantó pasturas en suelos complicados por inundaciones y sequía. Se realizó en la Facultad de Agronomía la primera jornada sobre cáñamo, producción, fines industriales y medicinales de un cultivo milenario. En el marco del VIII Congreso Latinoamericano de Brangus, más de 100 productores visitaron la cabaña El Porvenir de Walter Orodá. Se exhibieron planteles de madres en su ambiente natural. Participamos en forma exclusiva del ensayo de aplicación de residuos pecuarios. Excelente ejemplo de la relación público-privada para avanzar rápidamente en tecnologías para el sector. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Muy bien queridos amigos, luego de la presentación de los titulares y nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar los temas previstos para este sábado. Nos ubicamos en la localidad de Villa Yardino, en el Valle de Punilla, porque allí el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba, en el año 2018, organizó las Jornadas de Actualización en Ciencias Veterinarias. Y uno de los temas que vamos a compartir con ustedes es un tema que preocupa siempre a toda la población, la inocuidad alimentaria. Este es el informe. ¿Qué es el informe de la Provincia de Córdoba, en el Valle de la Provincia de Córdoba? Creo que un factor muy importante realmente es poder comunicar, digamos, a todos nosotros, en definitiva, los consumidores. Y una de las cosas que señalamos en la charla, en la conferencia, es el papel de los consumidores. Digamos, en el tema de inocuidad, es decir, aquella condición que el alimento no te cause daño, como lo define la Organización Mundial de la Salud, ahí hay tres actores que son fundamentales. Los productores, la industria, los servicios, es decir, quienes hacen los alimentos, quienes los comercializan. Los gobiernos, con sus normas, con sus regulaciones, con sus sistemas de control, claro, pero también los consumidores. El consumidor tiene un rol muy importante en cómo maneja, en cómo selecciona, en cómo mantiene la cadena de frío, por ejemplo. Entonces, creemos que ese es un mensaje importante. Y el otro mensaje es que los microorganismos están en el mundo, en la Tierra, mucho antes que el ser humano. Entonces, están mucho mejor adaptados y, como crecen muy rápido, tienen mecanismos de adaptarse y de cambiar, entre ellos intercambiar genes, entonces hay que estar muy atentos, no para estar asustados, porque el pánico frena, pero sí, digamos, no subestimar a los microorganismos. Entonces, ser muy cuidadosos en cómo educamos a nuestros hijos en la elección de los alimentos, no solamente por los aspectos nutricionales, por los vinculados al sobrepeso y demás, pero sí también en nuestra área, digamos, en nuestra especialidad, que es la inocuidad, digamos. Es decir, el mensaje es no asustar, pero sí educar al consumidor. En los productos cárnicos finamente picados, ¿qué quiero decir? Chorizo, longariza parrillera, patis o hamburguesas, digamos, la cocción tiene que ser completa. ¿Qué significa completa? Que si yo lo presiono, el líquido que salga sea totalmente traslúcido, transparente. ¿Por qué? Eso me indica que se superaron los 70 grados, el color traslúcido significa que la proteína se degradó, pero ¿qué significa en definitiva eso? Que mató a los microorganismos que están presentes. Es decir, ¿cuál es el mensaje acá? Complementario. El churrasco puede ser jugoso, porque la contaminación es externa. Vuelta y vuelta, yo lo mato al microorganismo, el consumidor, el asador, digamos. Pero el chorizo, que tiene, digamos, producto picado, que la contaminación eventualmente externa pudo ser interna, ahí tiene que ser completamente cocido. Ese es un mensaje importante. El otro mensaje, vos lo mencionaste, es el mantenimiento de la cadena de frío. Y el otro es ser cuidadoso con eso que los microbiólogos denominan la contaminación cruzada. Es decir, aquello que está cocinado, cuidarlo, cuidarlo y consumirlo rápido, digamos. Estoy totalmente de acuerdo que el veterinario ocupa un rol muy importante y que tiene que ser el nexo con los colegios, con la comunidad. Y un poco lo que transmití sobre el cierre tiene que ver con esta mirada nueva de la cultura en inocuidad. Tiene que ser algo cultural la inocuidad. Y me quedo pensando que quizás nuestros abuelos, con las limitaciones que había de información, tenían pautas de higiene muy fuertes, o sabían que había que cocinar mucho. Y realmente, o acidificaban mucho, las conservas de esa época eran bien ácidas. Y mucha de esa higiene se ha perdido. Hay que volver a restablecer este hábito del lavado de manos. Y trabajar en la cultura, en la cultura de la gente para incorporar como un valor que hace bien a la familia o al productor o al que tiene el negocio gastronómico, que la inocuidad la gente no la puede ver porque no se ven las bacterias, no se ve la contaminación, no se huele y no hay que probar si uno tiene dudas. Pero entonces la gente la da por sentada y pone su confianza. Entonces, el que elabora alimentos tiene que saber que es un valor para su empresa y que las decisiones tienen que estar priorizando la inocuidad. Empezar a mirar con otros ojos donde hay contaminación cruzada, donde hay comida fuera de la heladera, eso no hay que comprarlo. Ni siquiera una fruta cortada por la mitad de temperatura ambiente, no sabemos cuánto hace que está a temperatura ambiente. Entonces, eso sí lo vemos. Hay que empezar a mirar con ojos diferentes lo que vemos todos los días. Pescar donde pudo haber contaminación cruzada o si la veo y eso no comprarlo. Y a su vez en casa también, chequear hábitos que tengo. Uy, esto lo puedo hacer diferente. Primero lavo la verdura y la pico y después voy con la carne. Y empezar a cambiar esos hábitos. Doctora, es muy frecuente que en una familia, cuando alguien, algún integrante, tiene una gastroenteritis y nos ponemos a pensar qué comimos, qué comimos recién. ¿Hasta cuántas horas antes podemos pensar si hemos comido algún alimento en mal estado? Buenísima la pregunta, porque además la gente especula. Esto lo comimos todos. Se enfermaron dos y dos no. Entonces, no puede ser. Sí puede ser. No siempre todos se enferman. En general los médicos dicen, se enferma el que puede, no el que quiere. Entonces, a veces comen todos y se enferman algunos. Y esto es lo común. Entonces, la cantidad de horas puede ser bastante. La gente le echa la culpa a lo último. Pero puede ser 24, 48. Y incluso según qué peligro sea, puede ser más. Entonces, hay que hacer, por eso es muy importante también, mejorar el sistema de vigilancia, que es el que denunciar cuando uno se siente mal. Ir al médico, consultar, no automedicarse, no tomar porque sí carbón. No hacer nada por cuenta de uno. Ir al médico y que se haga esta cadena. Que el médico denuncie, que el médico informe, que el médico advierta. Si uno le pasa algo y denuncia, se investiga y se sabe. Y se puede limitar el problema en vez de que siga yendo gente al lugar y comiendo y enfermándose. Entonces, esto también es parte de la cultura. Empezar a informar para que el problema se limite. Desde el Valle de Punilla nos venimos al Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, que con gran éxito en el año 2018, se llevaron a cabo las terceras jornadas de genética Angus. Estuvieron en Córdoba los mayores referentes de esta raza. Se los presentamos en este informe. Esta jornada que organizamos en conjunto con la Asociación Argentina de Angus nos permite, básicamente por el apoyo que nos brinda la asociación, al igual que algunas empresas, traer a oradores que son realmente excepcionales en el marco de la raza. Sí, la Angus sin duda es una raza insignia. Nosotros tenemos una cabaña que ya tiene 25 años, que inició en su momento Osvaldo Adib, y la verdad que fue un visionario de apuntar a una raza que es base para la formación de las razas predominantes hacia el norte, básicamente de la Brangus, y es la raza más importante hacia el sur. El rodeo Angus de la Argentina es uno de los más importantes del mundo, y si no es el primero, es el segundo con Estados Unidos, en número de animales y criptos, y la predominancia de la raza Angus en la Argentina es en buena medida, o en gran medida, la base de la calidad de nuestra carne y la imagen de nuestra carne en el mundo. Vivimos esto con mucho entusiasmo, porque se lo ve a los chicos ahí, muy compenetrados en cada charla, y después también en los que tiene la posibilidad de venir a la práctica, también con apoyo de algunos productores, que también asistieron en la jornada, la verdad que conformes. Yo digo, sirven para reafirmar algunos conocimientos, algunos criterios, y también para incorporar algunas nuevas tecnologías, es toda innovación pura de todo lo que está pasando hoy con la selección genómica, la verdad que eso es lo más actual de lo que podemos tener genética. La verdad que es muy destacable el trabajo que está haciendo la Universidad de Córdoba, de incorporar un poco una serie de conferencias innovativas o de punta a los fines educativos, como vos viste, de más de los 100 estudiantes que hoy estaban presentes, también había presentes, por lo que vi algunos criadores, por las preguntas que hicieron de acá de la zona. Y bueno, básicamente lo que ellos estaban interesados es en entender las herramientas llamables de evaluación de reproductores hoy disponibles. Lo que hablé que las características más importantes que siempre en bovinos de carne debemos priorizar es empezando por fertilidad, primero tiene que nacer, y queremos que no haya problemas de parto, y después, lógicamente, lo que se quiere es precocidad de crecimiento de ese animal, y algo que hemos puesto énfasis, porque así los mercados lo están exigiendo a nivel internacional, es que tenemos que trabajar en lo que hace a calidad y a rendimiento de la carne. Entonces, en ese contexto, hicimos una introducción de lo que es la evaluación objetiva y del programa de evaluación de reproductores SANGUS, que evalúa 12 características de interés económico, y bueno, cómo esas características y esos DEP deben usarse para producir cambios direccionales a los fines de maximizar el progreso genético de los distintos, ya vale, cabañas, que lo que ellos venden es genética. Así que es importante usar todas estas herramientas tanto fenotípicas como objetivas a los fines de que su programa de mejoramiento realmente funcione. Nosotros empezamos con 10.000 animales y ahora tenemos 534.000 animales, es decir, la mayor base de datos que hay de la raza SANGUS en toda Latinoamérica. Entonces, realmente, muy satisfecho con el programa y cómo ha crecido la respuesta que hemos tenido de los criadores. La idea de hoy fue hablarle a los chicos y a los productores todo lo que está disponible a través de la genética, porque si bien muchas veces se habla de genética, me parece que muchas veces no se entiende bien a qué se refiere eso y todas las herramientas que hay arriba de la mesa cuando un productor va a tomar una decisión que en definitiva están apuntadas a que él gane más rentabilidad y más dinero. Y hay mucha gente que ya está inseminando muchas veces, obviamente que el eje de la charla se basa en todas las alternativas que hay cuando uno va a inseminar, pero lo que no entiende mucha gente, que lo hace inclusive, que ya está inseminando, es que no entiende cuál es el alcance de la técnica y hacia dónde va. La idea de todo esto es que uno, si va a inseminar, hay un montón de beneficios que la gente te nombra, como el hecho de poder concentrar más las apariciones, como el hecho de poder disminuir los problemas de parto, disminuir enfermedades venerias, pero todo eso son migajas de la técnica. El eje central por el cual uno tiene que decir yo voy a inseminar es para utilizar toros superiores probados que sean los mejores del mundo para los que uno quiere producir. Entonces, que al momento de uno decir voy a inseminar todo mi rodeo, esté usando el Cristiano Ronaldo, el Messi o el mejor jugador que hay dentro de la raza. ¿Y qué está al alcance de todo esto ya? Es que muchas veces decimos esto es como la globalización de la genética, es la posibilidad que nos pone a todos en igualdad de condiciones, porque antes no era así, antes las empresas más pudientes o los grandes cabañeros tenían la posibilidad de acceder a ciertos toros. Hoy un productor que tiene 100 vacas o un productor que tiene 30 vacas en la vía o un cabañero de número uno del país, todos tienen acceso a la misma genética porque hoy el semen congelado está muy accesible. Entonces todos tenemos las mismas herramientas. Es el momento de compartir con todos ustedes los precios obtenidos en el pasado remate de Consignaciones Córdoba en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Bueno, mirá, hoy ha sido un gran remate, la verdad, con 806 cabezas, faltaron algunas tropas de gordo e invernada por el tema del tiempo, pero los valores realmente nos sorprendieron hasta nosotros mismos. Este novillito de 300 a 350 kilos, anduvimos en 57 hasta 64,80, de 350 a 400, de 60 pesos hasta 66 pesos. La vaquillona liviana de 350 a 400 kilos, de 61,80 a 66, y ya la más pesada también de 61 a 64,80. En cuanto a la vaca, la vaca buena 37,80 a 41 pesos, y la vaca manufactura entre los 33 a 37,80. El toro bueno de 40,10 a 47,40, y después con respecto a la invernada, de 100 a 110 kilos, de 60,50 a 67 pesos, y de 150 a 200 kilos, de 59 a 72 pesos, llegó a un lote de 213 kilos, de buen ternero Aberdinangus. más pesado, ya de 200 a 250 kilos, de 55,40 a 59, y de 250 a 300, de 52,50 a 57 pesos. La vaca seca, de 25,80 a 30 pesos. Realmente creo que un gran remate el día de hoy, con los nuevos valores que hemos llegado a conseguir. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto, parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347 Los invitamos a compartir la primer pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Junto a la firma Oscar Pemán Semillas, compartimos la experiencia a campo de un productor que implantó pasturas en suelos complicados por inundaciones y sequía. Se realizó en la Facultad de Agronomía la primer jornada sobre cáñamo, producción, fines industriales y medicinales de un cultivo milenario. En el marco del VIII Congreso Latinoamericano de Brangus, más de 100 productores visitaron la cabaña El Porvenir de Walter Orodá. Se exhibieron planteles de madres en su ambiente natural. Participamos en forma exclusiva del ensayo de aplicación de residuos pecuarios, excelente ejemplo de la relación público-privada para avanzar rápidamente en tecnologías para el sector. Si te golpeaste con unas puertas va y ven creyendo que era agua tiraste crocente quemaste cancheriando con la sartén o corriste un ganso y aparecieron cien médico en tu celu suena muy bien que estemos a tu lado requete bien prevención y salud se llevan bien prevención, salud y vos también no hacer colas ni trámites está de 10 está bueno encontrarnos hasta Nesquel tu credencial en el celu eso sí que está bien sumarte a prevención, salud elegí bien prevención y salud se llevan bien prevención salud de Sancor Seguros la medicina prepaga que se adapta a vos representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Cefar compromiso con el campo Cefar somos PLA repuestos y servicios Cefar Riego todo el respaldo en sistemas de riego en Cinsacate Cefar PLA Cefar Riego ahora nueva oportunidad para financiar tus productos GEA Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos también a tasa 0 en dólares 48 meses con 6 de gracia GEA robustez que se siente en agronegocios e inversiones marcamos el camino VLD valores que crecen en herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara repuestos motosierras motoguadañas cortadoras de césped y mini tractores paneles y bombas solares todos los repuestos para todas las marcas excelencia en post venta enviamos a todo el país representante en Córdoba de Oleomac Uxbarna y Ombú Gustavo Clara repuestos en Cinzacate 03525 402 200 en Villa María y Zona Prarisi Maquinarias representante oficial Prava máquinas nuevas y usadas servicio técnico y repuestos ruta 158 y autopista Córdoba Rosario 0353 40 40 14 0 84 0353 084 084 Promediamos nuestro programa Campo Directo a partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo bloque junto a los técnicos de la firma Oscar Pemán Semillas viajamos a las varillas y Pozo del Molle para compartir una experiencia a campo de un productor que implantó pasturas en suelos complicados tanto por inundaciones como por sequía vemos los resultados Oscar Pemán y Asociados 50 años sembrando Pemán 50 años sembrando confianza 2017 am mad Been 16 110 50 41 63 60 uma 64 63 64 42 63 65 65 60 64 65 El origen es una empresa familiar, mi papá siempre se dedicó a la agricultura y a la ganadería. La continuamos mi hermano y yo en este momento, estamos los dos a cargo de la producción. El sistema es ganadero y agrícola, tratamos de integrarlos mirándolos a los dos juntos y que sea un sinergismo, no un antagonismo. Comenzamos principalmente siempre con una engordia corral, luego le fuimos analizando campos agrícolas. Posteriormente se dio la oportunidad del campo de cría acá en Las Varillas y bueno, lo volvimos a desarrollar. En la actualidad tenemos este sistema de cría en Las Varillas y en la zona de Sacanta, lo que es el engordia y los campos agrícolas. Buscamos integraciones comerciales, tanto a la hora de la venta de la carne, como productivas, como es la hotelería en el caso del Fildo. Estamos abiertos a diferentes tipos de integración con las empresas. Bueno, y un poco el objetivo es lograr que los sistemas sean estables en el tiempo, ¿no es cierto? Que más allá de los vaivenes económicos o climáticos, poder tener una mirada un poquito más lejos y tratar de que los sistemas se perpetúen en el tiempo para lograr algo un poco más estable. El campo se llama rumaquela, es un campo arrendado, como el 95% de la superficie que trabajamos. Acá, bueno, se lleva a cabo la cría en un planteo de vientres con servicio estacionado. Generalmente lo que es el servicio se da entre octubre, noviembre y diciembre. La idea es tener las variables de recriar en los momentos que mayor oferta forrajera tengamos. Los terneros que son criados acá van con destino a engorde. Obviamente el objetivo también es que el kilo producido de ese ternero aquí dentro de este establecimiento sea un valor, por lo menos entre un 20 y un 30% inferior al que lo que vale en el mercado. Por eso por ahí también la idea es de tener un ternero cabeza de parisión de los meses de agosto y septiembre y que ese ternero en diciembre, enero, entre al Fildo con 170, 180 kilos. Se desarrollan pasturas principalmente peremnes, tenemos en los mejores ambientes alfalfa para producir heno y generar reservas. En los ambientes más frágiles tenemos pasturas peremnes, megatérmicas a base de grama roves y en lo que son los ambientes de media calidad están las pasturas templadas a base de agropiro, festuca y lotus. Las vacas entran a parir en la primavera adelantada, fines de agosto y septiembre. Y bueno, la idea es la pastura templada que produce por ahí en primavera adelantada, empezar a dividir el rodeo en cabeza y cola, la cabeza se cierra en encenadas donde van pariendo y se van suplementando con rollos y un pastoreo rotativo en las pasturas templadas. Y una vez que ingresan a servicios, la idea es, si ya la grama está en acción, es pastorear grama rode. La reserva de rollo nos permite por ahí tener la estabilidad en cuanto a la reserva que es el requerimiento de la vaca en ese periodo. Sin gente esto no se logra, son campos arrendados y donde el recurso humano es el principal. Estamos nosotros y bueno, tenemos un peón encargado también en todo lo que es pastoreo rotativo, bueno, capacitándolo y apoyándolo en lo que uno puede, en lo cual los recursos que tengamos a mano. Y bueno, la motivación es permanente, tiene que ser así. Para que los sistemas puedan andar, la gente tiene que estar motivada. En el transcurrir de un año pasamos del campo totalmente inundado a una sequía de tres meses con muy poca precipitación. Son sistemas muy frágiles en donde están expuestos a una sequía o una inundación, te lleva puesto el sistema, es así. La estabilidad forrager en las peremnes yo creo que se determina básicamente por eso. Son pasturas que tienen resistencia a sequía y resistencia a negamiento. Dos cuestiones, variables climáticas por así decirlo, o sea que las pasturas pueden sobrellevar esas situaciones. Tenemos que saber un poco más donde estamos parados y qué producimos y a qué costo. Que por ahí en un cultivo se cierra el cultivo y es fácil medirlo y en la ganadería es un proceso continuo en lo cual vas produciendo constantemente y gastando. El objetivo es la estabilidad forrajera, sabiendo que una vez que se implantan las pasturas peremnes, todos los años producen. En años de buenas precipitaciones van a producir de manera considerable y es lo que nos pasa hoy. Nos sobra pasto y por eso anexamos la recría como una variable en cuanto a la producción de carne. Y en años malos obviamente quedará la cría solamente y con un ajuste en la carga, ¿no es cierto? Asegurar la implantación rápida en un cultivo te asegura oferta de pasto en el mediano plazo y en el corto también. Y bueno, aseguras que el gasto que estás haciendo lo puedas amortizar en un par de años y en el primero ya tengas producción. Y lo puedas utilizar. Son inversiones a largo plazo, la verdad que son planteos que uno los toma en una determinada situación, tanto económica propia como del país. Y bueno, apuntar y pensar en un mediano y largo plazo es eso, digamos. Que cualquier baile económico no te debe puesto las decisiones, digamos. Entonces, por ahí, el objetivo era lograr pasto, el pasto está. Y bueno, ahora es decidir si serán más vacas de cría o serán más invernadas para recría, como las dos variables para utilizar en este campo con un sistema pastoral con suplementación y con muy poca demanda de insumos, por así decirlo. La idea es eso, digamos, lograr hacer muchos kilos de carne a base de oferta forrajera pastoral. Nos vamos a una nueva pausa. Ya volvemos con estos temas. Se realizó en la Facultad de Agronomía la primer jornada sobre cáñamo, producción, fines industriales y medicinales de un cultivo milenario. En el marco del VIII Congreso Latinoamericano de Brangus, más de 100 productores visitaron la cabaña El Porvenir de Walter Orodá. Se exhibieron planteles de madres en su ambiente natural. Participamos en forma exclusiva del ensayo de aplicación de residuos pecuarios. Excelente ejemplo de la relación público-privada para avanzar rápidamente en tecnologías para el sector. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empeza a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351 153 543 590 Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar Oscar Pemani Asociados, 50 años sembrando Pemani. 50 años sembrando confianza. Comenzamos un nuevo segmento de Campo Directo para este primer fin de semana del mes de febrero. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba se realizaron las primeras jornadas sobre el cáñamo, producción, fines industriales y medicinales de un cultivo milenario. Este es el informe. Con más de 200 personas se realizó la primera jornada sobre el cáñamo o cannabis, producción, fines industriales y medicinales de un cultivo milenario. Fue organizada por la Red de Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Es la tercera vez que una universidad en el país aborda la temática. Bueno, el cáñamo es una planta muy versátil. El nombre común es cáñamo, el nombre científico es cannabisativa. Tiene mucho más conocimiento como con la palabra marihuana, pero no es una palabra o un nombre propio para esta planta, sino que cáñamo es lo que, es como se la debería llamar, ¿sí? Y es un cultivo muy versátil que lleva más de 5.000 años junto a la humanidad, proveyendo de alimentos, de textiles, material para la construcción, aceite, medicamentos. Y hoy en día con la industria moderna se puede llegar a hacer biocombustibles, reemplazar la fibra de vidrio y un sinfín de utilidades que están por descubrirse y se puede estudiar tranquilamente, ¿no? Fue todo un plan infundado como para tapar todas las bondades del cáñamo, usar un aspecto que es el menos importante, que es el consumo recreativo, como para desfenestrar a la planta de cáñamo, que tiene tantos beneficios para la humanidad, para la industria, para todos, ¿sí? O sea, ya hay un sinnúmero de países que están procesando, industrializando, cultivando. En Italia, Italia es un ejemplo que creo que Argentina debe seguir, se planta cáñamo en huerta con los niños de primaria, ¿sí? Al frente de la iglesia del pueblo. O sea, para que entendamos que no estamos hablando de ningún demonio, no estamos hablando de nada malo, de nada peligroso. Estamos hablando de una planta con infinitas posibilidades para la industria moderna. O sea, como llamo mi charla, que es cáñamo, de una planta antigua, materia prima para la industria moderna. Eso es cáñamo industrial. Bueno, hoy día les presenté un poco lo que estamos haciendo en el laboratorio. Esto está directamente relacionado con los efectos de los cannabinoides presentes en la planta de cannabis, de marihuana, sobre el sistema nervioso central, poniendo énfasis en la ingesta alimenticia y del balance energético. Nosotros llevamos tres años trabajando en esto específicamente. Nuestros objetivos son comprender cuáles son los mecanismos que nos permiten comer y dejar de comer. Con la información que estamos obteniendo, aparte de conocer cómo comemos y cómo dejamos de comer, esperamos aplicarlo al combate a la obesidad, el cual es un problema global a nivel mundial, ¿no es cierto? Y con este conocimiento creemos seriamente que podemos combatirlo de siempre. Por supuesto, la mayor oportunidad me parece que recae en las personas, en el cual, sin ninguna presencia de algún laboratorio, podrían acceder a estas moléculas a través del cultivo de cannabis. Bueno, a partir de la ley 27.350 del año pasado, hay un reconocimiento a las cualidades médico-terapéuticas del cannabis y un inicio de acceso a la población por parte de la ley, que hasta ese momento no tenía ningún reconocimiento de ninguna naturaleza, incorporándose al consumidor como un delincuente. Pero básicamente lo que estamos parados ahora es en una ley que no ha funcionado correctamente, que no se ha articulado de la manera que corresponde, que se han atrasado todos los plazos que esa ley preveía, que no se han incorporado de ninguna manera, ninguna otra alternativa para poder solucionar el problema. Lo que permite la ley es básicamente que una universidad, que es una entidad autónoma, tenga la posibilidad de desarrollar un producto canábico dentro del marco de esa ley, con el acompañamiento del CONICET, por ejemplo. Es decir, organizaciones oficiales de investigación. La ley no prohíbe la interacción entre empresas privadas y laboratorios públicos. Así que lo que estamos en este momento desarrollando en la Universidad Nacional de La Plata es básicamente una medicación que se desarrolla dentro del ámbito físico y geográfico de la Universidad Nacional de La Plata, con el apoyo financiero nuestro y técnico, que es un laboratorio de Uruguay, cuyo objetivo es producir un medicamento genérico que sea similar al Satibex, que es un producto autorizado en el Reino Unido desde 1998, y otro medicamento que se llama Epidolex, cuyo genérico también estamos en vías de producir en Uruguay. Nuevamente nos ubicamos en el norte de Córdoba porque en el marco del octavo Congreso Latinoamericano de Brangus, más de 100 productores de toda Latinoamérica visitaron la cabaña El Porvenir, de la familia Orodá. Se exhibieron importantes planteles de madres en su ambiente natural. Este es el informe. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Estábamos en la organización de este Congreso Latinoamericano que ya estaba programado desde hace varios meses con la visita de muchos productores de Brangus de toda Sudamérica, incluso también de Sudáfrica, y con la incertidumbre propia de cómo iba a estar el día, cómo iba a salir el evento, y fundamentalmente preocupados porque estábamos con una sequía que diría que nos duele hasta el alma esta sequía porque parece que es larga, que no se va, que llueve en todos lados y acá no llueve, pero le ponemos el pecho y decidimos encargar con todo el esfuerzo y el optimismo que tuviéramos a mano este evento y creo que gracias a Dios ha salido muy bien. Empezamos mostrando acá en los corrales distintas categorías, partiendo de terneras menores, terneras un poco de mayor edad, vaquillona, vacas, donantes, especialmente nuestro plantel de donantes que creo que es muy importante, y luego salimos al campo un poco para ver cómo se comporta el ganado en condiciones de pastoreo y en una situación de escasez de forraje total como la que hoy padecemos, mostrar un poco el paisaje para que vean lo duro que es la zona. Y contentos con la convocatoria de extranjeros que tuvimos, de casi todos los países de Sudamérica, más gente de Sudáfrica que fue especialmente invitada porque tiene una condición muy parecida a la nuestra, muchos al entrar a este campo pensaron que habían llegado a África, a la sabana. Y bueno, la calidad del porvenir ya es conocida por todos nosotros, igual es lindo ver en su propia casa, pero estos ambientes más hostiles como el norte de Córdoba, el NEA o el NOA del país, las dificultades del campo son la mejor herramienta para seleccionar lo que realmente funciona. Uno es parte de la directiva de Brangus, nos imaginamos la gira, sabíamos que iba a ser pesada en cuanto a los kilómetros, pero es como que había puntos de la oferta genética que tiene Córdoba en el Brangus que no podíamos dejar. Estamos cumpliendo con alguna recomendación estricta de nuestro ministerio, que sabés que nuestro ministro es Sergio Buso, en acompañarlos, en servirles de guía, en razonablemente explicarles cuáles son las realidades productivas de nuestra provincia. La gente de Córdoba en general y el ganadero es muy innovador y sobre todo en el norte de Córdoba, mirá lo que te digo, no soy imparcial, soy norteño, pero sobre todo en el norte de Córdoba hay gente muy innovadora con respecto a eso. El ejemplo es Walter Oroa, que en este campo, que no son campos fáciles, que son los campos promedios de este norte, ha logrado avanzar significativamente desde lo racial, obviamente, desde lo genético y desde lo productivo. Impresionante lo que nosotros podemos acompañar de caridad de la crianza del Brangos por esos apasionados, por esas personas que elegieron en un momento cierto la raza que más tiene condición de enfrentar cualquier ambiente. Hoy, acá en Porvenir, es un gran ejemplo de lo que estoy hablando, porque nosotros podemos, casi que no creer lo que estábamos mirando, porque es un rebanho de Brangos cualificado en un ambiente, quizá para mí, lo más hostil que ya tengo mirado por ahí. Entonces, eso prueba que nosotros todos, cuando elegimos Brangos, elegimos muy bien. Bueno, buenas tardes, para nosotros como delegación paraguaya, realmente es un honor estar aquí presente en el Al Brangos, en este caso aquí en la provincia de Córdoba, viendo también un poco el material y la producción de las cabañas más afamadas, digamos, aquí de la Argentina, de esta raza que nos mueve a todos. La plasticidad de esta raza, sin perder fertilidad, productividad, realmente es una raza muy noble, como la definimos nosotros en Paraguay, que también la tenemos de punta a punta a lo largo y ancho del país. Realmente loable es lo que hacen los productores aquí en la zona, por lo poco que pude apreciar, realmente muy loable. Y nada, tiene el apoyo de la raza que estamos criando con mucha pasión en toda Latinoamérica. Y bueno, productivamente hablando, no tiene ningún reparo, digamos. O sea, perfecto. Bueno, Paraguay viene en un crecimiento progresivo, ascendente, muy importante, creo yo. Y no lo digo en forma personal, sino es el comentario también de los pares argentinos, que todos los años asisten a nuestras exposiciones y fueron viendo la evolución del Brangos en Paraguay. Y realmente es vertiginoso el aumento, tanto en volumen como en cantidad. Realmente es una herramienta de trabajo que en el Paraguay está muy bien posicionada. Los argentinos nos han tratado de maravilla, han sido unos días fabulosos en todas las cabañas que hemos ido. y la calidad del ganado también muy, muy complacidos como lo que hemos visto. Yo soy de Coahuila, el estado de Coahuila, al norte de México, pegado con Texas. Y es algo muy, muy similar. Cuando veníamos entrando aquí, pensé, dije, bueno, vengo llegando a casa, ¿qué pasó? Es muy difícil ver una nube allá, ¿no? Sí, es bastante difícil. El régimen que tenemos de precipitación es de 300 a 400 milímetros en el año, ¿verdad? Pero una lluvia muy errática. Hay problemas a veces de... la distribución de la precipitación es muy castigadora, épocas de sequía muy duras. El Brangus entró a México hace muchísimo tiempo, desde que... casi desde que se empezó allá en Texas. Lo que pasa es que en la modalidad roja, que es en lo que nosotros nos especializamos, la asociación solamente tiene 15 años de... estamos celebrando nuestro 15 aniversario. Y bueno, hoy aunque quedó muy sorprendido, porque esto demuestra que el noroeste de Córdoba no puede ser abandonado y postergado como está, de que se pueden hacer cosas, sí hace falta mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. A veces todas las actividades que emprendemos durante el año son antieconómicas. Pero bueno, tenemos nuestro corazón puesto en la ganadería. Y si tuviéramos un poquito más de políticas de apoyo, comprensión de parte de nuestros gobernantes en cuanto a todo, a eliminar un poco todos los impedimentos que tenemos a diario. y quizás tendríamos que haber traído a alguno de ellos para que vea la opinión de productores de 10 países de Latinoamérica y productores de otras regiones del país que no entienden cómo hacer por venir para producir en semejante condición. Una nueva pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Participamos en forma exclusiva del ensayo de aplicación de residuos pecuarios. Excelente ejemplo de la relación público-privada para avanzar rápidamente en tecnologías para el sector. Prepárate para superar tus expectativas. Piersanti Plataformas, imperdible. Extendemos beneficios. Entregá tu cabecel usado y llévate un draper nuevo o reformá tu convencional alona. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Avanzar es lo que queremos para entonces hacerlo nada nos detiene ni aún lo inimaginable. nueva pulverizadora MAP3 PLA supera tus expectativas. PLA supera tus expectativas. Representante en Córdoba hermanos Lancioni y dos pecuarios excelente ejemplo de relación público-privada para avanzar rápidamente en las tecnologías para nuestro sector. Básicamente estamos haciendo aplicación de enmienda orgánica en un lote de maíz que vuelve a ir a maíz con residuos pecuarios del tambo de escuela que fueron procesados a través de una metodología que es la tecnología de compostaje y hoy estamos cargando en una estercolera y esparciendo en dosis de 10.000 kilos por hectárea 25.000 y 50.000 kilos por hectárea para evaluar la evolución y el mejoramiento del suelo y posteriormente el rendimiento del cultivo de maíz. Bien, el residuo antes de llegar a la actividad que están haciendo ustedes tiene todo un proceso también de preparación. Exactamente lo que hemos hecho es una tecnología de compostaje que implica poner el residuo pecuario en pilas regarlo para que tenga una humedad adecuada pasarle una volteadora o para oxigenarlo que sea un proceso oxidativo obtener esa enmienda orgánica de calidad y que es la que luego que tiene una granulometría adecuada y que puede ser aplicada al suelo. Bueno, la relación con Acron surge a partir de un proyecto que se llama Agregando Valor que pide una contraparte de una empresa interesada en la resolución de un problema específico del agro que en este caso es el tratamiento de los residuos darle agregado de valor para transformarlos en una enmienda y Acron es la contraparte como empresa que además necesita de los datos que nosotros vamos a obtener para capacitar a sus técnicos y a los productores. Sí, la verdad que para nosotros la verdad es muy muy interesante estar colaborando con la Universidad Nacional de Córdoba ya que ellos pueden aportar de su lado la experiencia y bueno y la doctora poder enseñarnos a nosotros y a todos los productores y bueno siempre colaborar para estar en conjunto de una parte privada y la parte gubernamental que llamamos nosotros y juntarnos y hacer una solución darle una solución a nuestros clientes también. ¿Por qué esta máquina y cuáles son las características que tiene para hacer este trabajo? Bueno, la máquina nosotros llamamos esparcidor de enmiendas 1512 es una máquina de capacidad de 12 metros cúbicos de un eje con un sistema hidráulico de empuje que el sistema lo que hace es empujar en materia hacia unos rolos verticales y esto es lo encargado de esparcirse enmiendas que estuvimos trabajando acá en el campo y para obtener unos resultados a un requerimiento de un cultivo que vamos a implantar y que vamos a obtener rendimiento. ¿Este trabajo que se realizó acá se puede hacer en el campo de cualquier producto? Sí, bueno, esa es la idea la idea es esa que el productor empiece a esos residuos pecuarios que tiene empezar a analizar ese impacto ambiental de ese establecimiento y lograr una enmienda orgánica y de esa manera poder aplicarlo en un lote para tener su beneficio salir de un problema a una solución. Este producto este compost que se obtiene ¿cuáles son las cualidades que tienen de fertilización? Bueno, básicamente son enmiendas orgánicas tienen el poder de mejorar físicamente la estructura de los suelos básicamente pasa por ese lado pero además aportan carbono mejora materia orgánica nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes y favorecen a la retención de agua en el suelo todos esos efectos generan una mejora en el rendimiento de los cultivos y lo que vamos a tratar de demostrar es la diferencia de rendimiento entre un cultivo sin fertilizar y sin enmendar con un testigo y con esa diferencia de rendimiento tratar de explicar los beneficios de trabajar en ciclos cerrados eso se llama bioeconomía o economía ecológica que es darle un valor de pesos a lo que para nosotros hoy es un residuo que se puede transformar en un recurso este lote va a ir a un cultivo de maíz que se va a sembrar próximamente y viene de un cultivo de maíz lo que vamos a ver es la diferencia entre el testigo y las tres dosis de aplicación que son 5, 25 y 50 toneladas para ver cuál es la diferencia en rendimiento en el cultivo y vamos a medir otras variables de rendimiento además del peso de grano como alto de plantas número de hojas etc lo vamos a ir viendo durante el ciclo de cultivo vamos a ir haciendo muestreos de suelo viendo evolución de nutrientes disponibilidad de nutrientes y a cosecha vamos a ver rendimiento gracias a ustedes y gracias a la Universidad Nacional de Cordas por poder estar acá y ser parte de este proyecto auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre Todos Muy bien y se han cumplido estos 60 minutos de información del ámbito rural queremos agradecer a todos ustedes por la compañía sábado tras sábados aquí por la pantalla de Telefe Córdoba les recordamos el teléfono de nuestra producción es el 0351 15511 8446 nuestro portal de internet www.agromagazin.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de Youtube que usted puede suscribirse para recibir todos los informes que emitimos aquí en nuestro programa Es Campo Directo TV muchísimas gracias nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por este canal ¡Gracias! ¡Gracias!